Mi nombre es Miguel Etelier y fui ex pasante, soy ex pasante ahora, tuve 13 años trabajando en la oficina como administrativo, gobierno de la provincia y fui cesanteado por tener un reclamo justo, que es que nos pasaran a la planta contratado de la provincia de San Luis. Entonces no se santió el ministro y como éramos los que encabezábamos las marchas, eligió a cuatro de los que estábamos más en el conflicto, los que más con sustancia estaban, y los dejó sin trabajo. Por eso es el reclamo. Bueno, ahora ya no somos más pasantes, somos gente común, hemos perdido nuestro trabajo, pero vamos a seguir luchando para que nuestro reclamo sea en el que para la gente que está trabajando en la administración pública como un empleado administrativo, no sufra las consecuencias que hemos tenido nosotros, yo en mi caso 13 años, sin aportes jubilatorios, sin una cobertura social para mi familia, únicamente para mí, sin aguinaldos, con un magro sueldo recién ahora, últimamente, hace dos meses, aumentaron a 1.070 pesos, que es una dádiva que no se puede vivir con ese dinero, y realizamos el trabajo de cualquier administrativo de planta, y estábamos reclamando el justo, queríamos que se nos blanqueara, pedimos un derecho constitucional, igual trabajo de todos, ganar igual que un empleado administrativo, eso está en la constitución, pero hay miradas que lo ven de otra forma o desconocen la constitución, y nos llegó el despido, con un telegrama, por pensar diferentes, pero vamos a seguir la lucha.